Bueno, salva, Lucas, Jeremais ha lesionado, tiene pa' ocho semanas. Tranqui, míster, no empecemos a arreglarlo. Opaí. Esa es la actitud que quiero. Oye, y no es que esté más tenso que cuando te tiras un pedo y no sabes si te has cagao, ¿eh? Soy entrenador y además vasco, solo eso. Ajá, yo soy coruño y nunca me achanto. Ay, hostia, así te quiero enchufado hasta el tupe. A fuego, a dolor, y además más chulo que un pavo con los huevos de un caballo, señor. Tranquilo, míster, aunque parezca mentira, si pones a Luquita y a Salva Sevilla, si pones a Luquita y a Salva Sevilla, vas a ganar la liga. Opaí. Oye, Salva, deja el cante pa' la ducha, ¿eh? Bueno, pues me quedo más tranquilo. Todo controlado para el domingo, pues. Hay una plantilla pereta. Nivel espectacular también el de los chavales, ¿eh? Seguramente póngame ya por Jeremay. Bute, es rápido el cabroncete, ¿eh? Gambea más que Milán, ponen. Cuando pasa por mi banda corriendo me despeina, y eso que tengo el pelo rizado. Atentos que el Teruel no viene de paseo. Lo sé, Teruel existe y me mola su jamón, pero aquí en Riazor nos los vamos a jalar. No sé qué ha dicho, pero pienso lo mismo. Opa, vamos pues. ¿Podéis retiraros? A ver, mister, y abra la ventana, que huele a barul.